Quiero compartir con la ciudadanía dos grandes logros durante este año 2020, el año de la pandemia intermitente. Primero, hemos conseguido 12 programas acreditados de alta calidad. Aquí trabajamos con ciclos propedéuticos, técnico, tecnólogo e ingeniero. Tres programas acreditados en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, tres en la Facultad de Procesos Industriales, tres programas en la Facultad de Electromecánica y tres programas en la Facultad de Mecatrónica. Un segundo logro ha sido la copertura que hemos tenido con mayor número de estudiantes en las extensiones del Tintal y de Carvajal. En el Tintal nos encontramos junto con la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y allí ofrecemos programas profesionales, técnicos, tecnológicos e ingenierías a la comunidad de la localidad de Kenia. Estimados ciudadanos, esos son nuestros dos grandes logros. Esperamos con ello contribuir para que la educación siga siendo ese factor de movilidad social por excelencia, que ayude a transformar vidas y ayude también a transformar nuestra sociedad. Gracias.